¿Qué tal? Un saludo a toda la gente de Música Capital. Yo soy Ada, soy cantante, vengo de la ciudad de Cali, aproximadamente hace seis años vivo acá en Bogotá. Vine a estudiar la carrera de producción de sonido y bueno, me empezó a ir súper bien, trabajé en producciones, en programas. Después conocí a los muchachos de la banda MED, quienes me propusieron formar una banda. En realidad yo no estaba muy segura de hacer una banda porque todo el proceso para empezar de ahí hasta llegar a ser grande es muy largo, pero vinieron con una idea muy segura de lo que querían y yo dije, listo, estoy dentro. Luego empezamos a hacer muchas presentaciones, yo también me dedico a hacer locución aquí, he trabajado con muchas empresas. Hace dos años tuve la oportunidad de estar en un programa muy importante, representando a una cantante que se llama Pink. Y bueno, como poner mi granito de arena aquí de Música Rock para la televisión colombiana. Y en estos momentos estoy súper activa con MED tocando en todo lado. Con MED llevamos aproximadamente cuatro años dándole duro. Desde el principio hemos estado activamente en los escenarios de aquí de Bogotá y de otras ciudades. En el 2009 nace esta propuesta muy chévere que combina parte de música, pop, rock, un poco de neopunk. También la parte visual, siempre nos preocupamos como por porque la gente no solamente vaya a un show y escuche buena música, sino que se lleve una impresión visual también muy chévere. Todo este concepto lo encerramos y lo llamamos Dangerous Pop, que es lo que llevamos a grandes festivales como el NEM Catacoba, como el Festival de Verano. No, fuimos los ganadores del MTV Popland, fuimos los grandes ganadores a nivel latinoamericano y nuestra gran presentación, la última que tuvimos, fue en el Rock al Parque, un desborde de energía completo. Y MED es eso, es una energía que no podemos contener, que nos encanta mostrar en escenario, no solamente en la música, sino también la parte visual. Yo empecé desde la música hace muchísimos años, cantando profesionalmente desde los 14 años y empecé en orquestas, cantando salsa, boleros, cosa que me encanta porque me gusta la música en general. A los 16 años entré a una banda de power metal en Cali, tocando los teclados, pero seguía sintiendo que me faltaba algún vacío dentro de mí. Y cuando llegué aquí me reuní con los muchachos de MED y pude sentir toda esa energía de poderme comunicar con la gente, fue increíble porque siempre me imagino que la energía que tengo dentro quisiera como explotar en mil pedazos y que a todo el mundo le cayera un pedazo de mí. Esa es la sensación que siempre tengo cuando estoy parada sobre la tarima. Con MED es muy bonito porque puedo definitivamente toda esa energía que siento aquí dentro, expresarla a la gente y después que te digan fue genial, la energía fue chévere, es muy bacano. Desarrollar nuestros personajes en la tarima, compartir como todo este sentimiento, porque es una magia, es una comunicación público, cantante, en la cual yo me alimento de la energía de la gente y les comparto todo esto que estoy sintiendo aquí. En este momento nos encontramos ubicados sobre la calle 85 con carrera 13. Si vamos más hacia allá abajo podemos encontrar la carrera 15 donde se encuentra el Carulla y pues podemos ir hacia el norte, pero subiendo hacia allá está la carrera 11 que nos lleva hacia el sur. Antecitos de llegar a la carrera 11 hay un lugar muy bacano que se llama El Paseo del Faro con unos bares y discotecas donde nos han apoyado muchísimo. Aquí pues me encuentro en este parque donde pueden venir y pues parcharse un rato chévere como la tarde de hoy que está genial. Y nada, pues ya conocieron mi perfil, yo soy Ada, ustedes me pueden conseguir en cualquier lugar en la red como Ada Mason y nada, bacano que se vengan por acá. Gracias. 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 Gracias.